Desde el 17 de febrero, Santiago dirá salto al centro, con el inicio del mejor torneo de baloncesto del país, el baloncesto superior de Santiago. Con la participación de los equipos, Plaza, Cupes, Pueblo Nuevo, CDP, Samefi, y los campeones del barrio, el Gregorio Urbano Gilbert G.U.G., desde el miércoles 17 de febrero, en la Gran Arena del Cibao, la Básquetmaría en Santiago.